Oye, 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 este saborcito de Colombia Y está en la pantalla Otra vez, Zangao Listen to me, ladies and gentlemen Dancing my cumbia Damas y caballeros Y este saborcito de Ban Para la Unión Americana Los Ángeles Nueva York Ok, ok Israel White Music Made in Mexico De México Para Colombia Wee, 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 wee Wee, wee Yo soy Javi Carreto Y tú ¿Quién eres? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ru! ¡Sube que sube! Y cuatro venezolanos Le dan saborcito ¡Ándale, tepito! Pa' que lo goce ¡Nesa! Para todos los solideros De Guanabato San Luis Potosí Y Puebla Y Puebla Con un saludo especial Para los solideros Para los solideros De Tlaxcala ¡Güey, ya! ¡Sambao! Dame más sabor, dame más sabor Huepa huepa, con el sabor sonideo Y estás bailando con el sonido ¿Oíste bien? Con el sonido